Estamos todos bien. Después, claro, este partido que jugamos el último domingo, que ganamos, que jugamos creo que uno de los mejores partidos en esta temporada. Y nada, estamos con confianza, vamos a Turquía, si podemos ganar ahí y no terminar, pero para ganar fuera siempre te va bien, para primer en grupo y nada, creo que tenemos más calidad que ellos y nada, solo hay que demostrar esto en campo. Mañana vamos a ver un video, cómo ellos juegan, claro que son equipos de Europa, seguro no conocemos bien, pero nos da igual nada, esto es un partido normal, que jugamos fuera y como he dicho antes, creo que estamos en el mejor equipo y creo que podemos ganar. Creo que equipos turcos es, vale, no juega, no tiene más calidad como aquí en equipos de España, pero creo que están más fuertes y seguro vamos a sufrir ahí como el partido en Bucarist en contra de UBA, que creo que estamos también en un mejor equipo, pero sufrimos ahí y nada, creo que este partido va a estar lo mismo, pero creo que podemos ahora ganar y volvemos a volver a casa con tres puntos. Gracias. 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 Gracias.